No lo amarramos, lo llevamos. Llevamos en el gabrito y allá lo amarramos otra vez. Isabel Agustina Aguirre y María Guadalupe Salas Martínez solventan su economía familiar como pepenadoras de cartón cuando los comercios del centro de la ciudad de Tuxtepet, Oaxaca, bajan sus cortinas y las familias se disponen a descansar. Ambas mujeres salen a las calles a ganarse el pan. ¿A qué se dedica? Pepenar por las noches. Pepenar por las noches. Ajá. ¿Usted y su nuera nos decías? Sí, y mi niña también, además que ella está de los rodados. Doña Isabel, junto con su nuera María Guadalupe, de 18 años, quien tiene una niña, desde que cae la noche recolectan cajas de cartón y otros desechos reutilizables, los cuales trasladan a bordo de sus diablitos de fierro oxidados. La necesidad de conseguir dinero para pagar renta y alimentar a sus respectivas familias no las detienen en su andar pese a los peligros de la noche. Con la pandemia se detuvo la recolecta de cartones entre todo el sector que se dedica a ese oficio y como familia padecieron la situación de por sí ya difícil. Sí, hubo un tiempo, sí, cuando comenzó esto de la pandemia casi no ha habido cartones. Hasta ahorita que ya andan muchas personas también, por lo mismo, por la misma situación que estamos. Por fortuna, apenas hace unos meses, de nuevo se agilizó el trabajo y regresaron a las calles a levantar los cartones. La familia de Isabel y María parecían haber superado el episodio de la pandemia. Sin embargo, ahora lidian con el accidente de uno de los suyos. Madre, hija y nuera piden el apoyo con cartones, ropa, despensa o donativos para el tratamiento de su familiar y éste pueda recuperarse pronto para seguir laburando. Entonces, ¿tienes algún número telefónico o algo para aquellas personas que quizás no quieran ayudar con una despensa, ropa o el medicamento que requiere su esposo? El número 287-124-5350 o también me pueden localizar al número 287-888-7073. Con información de Moisés Castro, para El Piñero Periodismo y Debate, Carolina Mejía.